Hoy desperté extrañando tu mano Ese apretón que reiniciaba el sol Cubrí mi voz con un pequeño trapo Salí en busca de una nueva canción Mi día es largo, cambió la luz, la aurora Y mi reloj me come sin piedad Si yo soy yo, tal vez no vea tu sombra Pienso y se me arruga el corazón Soy indestructible si es con vos Sé que no vas a rendirte ahora Y que podrás ser tu mejor versión Que esta presión que me confunde adorar Pero yo sé que el mundo es mundo si es con vos ¡Suscríbete! Todos los días y cada día Elevo al cielo una oración Siendo plegaria, somos Navidad Eterno vínculo de amor Todos los días y cada día Elevo al cielo una oración Siendo plegaria, somos Navidad Somos Navidad Sé que no vas a rendirte ahora No, y que podrás ser tu mejor versión Que esta presión que me confunde adorar Pero yo sé que el mundo es mundo si es con vos Y si hay un plan y estés perfecto Porque estamos todos Estamos todos Hoy